Se celebró este domingo la media maratón Chemo Liconsa, prueba ya homologada por la Real Federación de Atletismo. Gran participación en el regreso a las calles de Azuqueca de esta maratón consolidada ya en el calendario nacional y que ahora está homologada. La salida se produjo desde el complejo deportivo San Miguel, lugar al que llegaría poco después, en las dos categorías en las que cada corredor podía inscribirse 10K, una vuelta al circuito urbano y media maratón, con dos vueltas y llegada al complejo. En masculino, Juan Manuel Campos Torrijos, perteneciente al Club Atletismo Azuqueca, fue el primer clasificado de la 14 media maratón con 1'12'43. En féminas el triunfo sería para María Lorenzo Bioque, también en 10K y media maratón con 1'26'21. Tras la prueba y mientras se hacía la entrega de premios todos pudieron degustar unas migas en el frontón del complejo San Miguel.